Bueno, tampoco podíamos ir al restaurante del Narizón haciéndole la patería al Mohamel ese, compadre. El coqui no se lo merece. Mira, hermano, si a la Tere y a la Charo le gustan los hermanos Mohamel-el-el-el-el-el-el-el, que sean felices y coman perdices. Ya está, ya. Oye, ¿tú crees que quieran ser nuestros socios? Compadre, con una flota de micro podríamos tener nuestra piscinita soñada, compadre. ¿Y eso no sería traicionar al coqui? Por supuesto. Te llevo un mensaje. ¿A mí? ¿Dónde? ¡Al celular, pues! ¡Es de Rafaela! El tiempo va dejando huellas en mi vida quizás lentamente. Pues la verdad no quiero perderte. Así que la ingrata esa te manda mensajitos. No le digas así, compadre. Traiga acá. No, Tito, el celular. Deja, deja, no, compadre. Es por tu bien, hermano. Pero, pero, yo no quiero nada con ella, te lo juro. No te creo. ¡Confíe en mí! Yo nomás te digo que estás recayendo, hermano. Nadie va a recaer. ¡Hala, Pitrimitri! ¿Por qué Pitrimitreas? ¿Quiere que la vaya a visitar España? Pepe, te lo advertí. Pepe, ay, 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 tranquilo, compadre. No, 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 no le voy a responder. No le voy a hacer caso, ¿ya? Pepe, deja inmediatamente ese celular. Vamos. Sí, sí, lo voy a dejar. Tú puedes hacer. Eso. Bien, compadre. No lo veas. No, no lo veo, no lo veo. ¡Compadre! Una última vez nomás, compadre. ¡No puedes, hermano! Dice que ya compré el pasaje, el vuelo sale mañana. ¡José, visitación González Camacho! Dame inmediatamente ese celular. Hermano, ¿entiende? Una choteada más de esa mujer y se te va a parar el bobo. ¡No! Escúchame, te voy a hacer caso. La voy a bloquear. Ahí está. Ya la bloqueé. Es lo mejor que has podido hacer, hermano. Me siento liberado, compadre. Eso se llama libertad, hermano. Sí. Creo que nos faltas a otra chelita, ¿no? Sí. Voy por una bien, Helena. Sí. ¿Qué has hecho, insensato? Le respondí, compadre. Claro, lo de la chela era para sacarme de aquí, ¿no? ¿Qué le respondiste? No, no cortesía, no más, compadre, compadre. No hay que olvidar las formas, ¿no? ¿Qué le respondiste? Bueno, le respondí este... Hola, Rafaela. Los años, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Y me despedí diciéndole que la voy a ir a visitar. ¿Borra ese mensaje? ¡Bórralo ahorita! Ya no leyó. Está escribiendo. ¡Me acaba de mandar el ticket de vuelo, compadre! Escúchame. Escúchame, compadre. Esta vez va a ser diferente. Mira, mira. Yo le voy a aceptar este vuelo. Voy a ir para allá. Voy a viajar gratis. Comer gratis. Chupar gratis. Voy a juerguear. Pasarla de lo lindo. Y de paso, compadre, me doy el lujo de chotearla en el mismísimo Madrid. ¿Qué te parece, compadre? Claro, claro. Vas a ir hasta allá solo para chotearla, ¿no? Y vas a jugar a la visita. Claro, lo tengo todo bajo control. Sí, sí. ¿Sabes qué, Pepe? Voy por más chelas, ¿ya? Las vamos a necesitar. Sí, sí. Trae más chelas, compadre. Acá te espero para seguir conversando. Que estoy con una sed brava. Suena los pipales y los cueros Que ya están cantando el... ¡Familia! ¡Familia, vengan! ¡Es urgente! ¡No es eso! Rápido, rápido. ¿Qué fui? Tenemos un problema serio. Ay, Jalmito. Ay, no, mi Jalmito. Seguramente Koki se lo llevó para lavar el cerebro con el cuento de que se mojámel es. No puede ser. Mamá, mamá, mamá. Tranquila, que estoy. Ay, hijito, perdón. ¡Ya, Tito! Por favor, cuéntanos que nos están matando de los nervios. Ya, ya. Es el Pepe. Está mal. ¿Qué? ¡Ay, su corazón de nuevo! No, Tere, es más que su corazón. Es su cerebro que no aprende. ¿Qué? Rafaela. ¿Qué? Rafaela volvió a aparecer. ¡Ay, no! ¡No! ¡Dios santo! ¡Cómo lo oyes! ¡Sí! ¡No puede ser, hermano y hermano! Compadre, ven. Vamos abajo. ¿Qué hay? Ven, ven. Ven, te va a gustar. Pero... ¿Pero qué es? Es algo bien chévere. Ven, vamos. Tenemos que gustar bien. Es por su bien. Es por su bien. Ven, compadre, tranquilo. Ven, siéntate. Siéntate, por favor. Me están asustando. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. No, 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 muchachos. No va a ser necesario. Está colaborando. ¿Para qué es la zona? Pepe, ¿cómo es eso de que te vas a España a buscar a Rafael? Es por tu bien, Pepe. Es solo me voy por unos días. Pepe, mírame a los ojos. ¿Hace cuánto recaíste? Pepe, recién hoy hablé con ella. No le creo. Hay que revisar su celular. Ahí no vamos a dar cuenta. Pepe, ayúdanos a ayudarte. ¿Qué más nos estás ocultando? No, nada, Charito. Estoy limpio. Pepe, mírame a los ojos. Esa mujer te ha hecho mucho daño. Pero... Escúcheme. Les estoy diciendo que no voy a volver a recaer. Lo tengo todo bajo control. Es difícil creerte, tío. Yo sé lo que es estar obsesionado con alguien. Sobrino, muéstrale. 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 Pepe, ¿qué ves ahí? Soy yo en la clínica. ¿Y qué hacías en la clínica? Me internaron porque me puse mal. ¿Por culpa de quién? De Rafaela. Entonces, ¿en qué llegamos? Escúcheme, entiendo su preocupación, pero voy a estar bien. Esta vez es diferente. Solo es un viaje de diversión, no es más. Rafaela casi te mata, bebé. Tío, siempre te agarra de punto, bebé. Eres su saco de boxeo, bebé. La firme. Es la culpable de tus desgracias. Te va a volver a chotear. ¡No! Hora de usar al niño. Sus comentarios siempre ablandan a cualquiera. ¡Corazón! ¡Criatura divina! A mí. A mí, criatura. Tío, no seas tonto. Por favor, recapacita. ¡Pensá! Muy bien, corazón. Pepe, ¿cómo quieres que te lo digamos? Vija, yo creo que ya es hora de reducirlo acá. ¡Ya basta! ¡Rafaela no me choteó, yo la choteé! ¿Qué te está diciendo? Sí, la balanza. ¿Cómo lo ves? ¡Pantelarla! Fui.